Música Lo primero, darte las gracias, Argao, y buenas tardes por recibirnos Sí, buenos días aquí ¿Dónde estás y por qué te fuiste? Vale, ahora mismo estoy en California, Estados Unidos, en la ciudad, bueno, en el condado de San Diego, que es la ciudad más al sur de California He estado cuatro años y medio en México y de ahí me he movido aquí Y bueno, me fui un poco porque quería nuevas experiencias, quería conocer, quería un poco profesionalmente también, quería avanzar Entonces, bueno, un poco desarrollo en general, personal, profesional, básicamente ¿Cómo fue tu llegada? Primero a México y luego a Estados Unidos Pues México es un país de muchos contrastes, la verdad Cuando llegué fui muy bien recibido, la gente allá es la verdad que es muy amable Llegué a la ciudad de México, con lo cual, bueno, imagínate de un pueblo como Tafaya a vivir en una de las ciudades más grandes del mundo Pues es un impacto grande, ¿no? El cambio bastante grande Por un lado, a ver, pues se habla castellano, entonces es fácil la comunicación Culturalmente tenemos muchas cosas parecidas, pero bueno, es totalmente otro mundo, digamos ¿Y a Estados Unidos? Y en Estados Unidos, pues bueno, no llevo mucho tiempo y me cambié en medio de la pandemia Entonces, bueno, ha sido bastante suave respecto a que tampoco es que hayamos hecho mucha vida, ¿no? Entonces, bueno, ha sido bien, puedo decir que bien, tanto con la gente del trabajo como con vecinos y demás Pues dificultades, bueno, te tienes que adaptar primero al país, a la ciudad Que eso no es fácil, viniendo de un Tafaya, que tienes todo cerca, conoces a todo el mundo Ahí eres, pues, uno más dentro de la urbe Y sobre todo a los tiempos En México, el ahorita, ahoritita Bueno, son, tienen unos tiempos que nosotros no manejamos Y si tú quedas a las 8, pues tú llegas a las 8, pues ellos no Son otros tiempos totalmente diferentes que cuesta un poquito adaptarse En Estados Unidos, sí, quería comentar que también aquí lo único así son Casi todo se mueve, todo el mundo se mueve en coche Necesitas el coche para todo No hay un centro como en los pueblos, sino que tienes que hacer la compra en coche Para ir a todos los sitios, a la biblioteca, donde sea, pues utilizas el coche Y eso es algo que ya me había, o sea, no estaba acostumbrado De que en la ciudad te mueves, pues, bicicleta Uber, metro, coche, pero andando En México ya me imagino que el idioma no fue tanta dificultad Pero ahora en Estados Unidos te ha costado el idioma O ya llegabas con una base Pues es que tenía base, pues, llevo tiempo trabajando un poquito en inglés Había estado en Inglaterra unos meses de hace muchos años Nunca lo he dejado, también estaba yendo a clases antes O sea, nunca he dejado, pero tampoco es que tenía un dominio absoluto Y ahora, pues, bueno, me he enfrentado a retos, sobre todo en el trabajo En el día a día es más fácil Pero sí que en el trabajo, pues, bueno, al final Hablas con clientes, estás con equipo y demás Y ahí sí que he tenido que luchar un poquito Pero veo que voy mejorando día a día, entonces, pues, contento también ¿Y cuál crees que son las principales ventajas de vivir en un país como México O como Estados Unidos? Comparado con Navarra o Tafaya mismo Para no estar lejos como a nivel de país ¿Ventajas? Pues, por un lado, que al ser un país México con tantas diferencias sociales Con un salario bien Puedes hacer muchas más cosas de las que haces en España Tienes acceso a muchas más cosas, ¿no? A más servicios Por otro lado, tienes el Caribe Tienes unas playas increíbles También, o sea, el fin de semana ya es como Te puedes ir a cualquier sitio, a cualquier playa Que es paradisiaca, ¿no? Y aparte, una de las ventajas es el tiempo también Que siempre es verano, ¿no? Primavera, verano La hora está acá en el sur, ¿no? Sí, bastante Bueno, todo lo que he podido Los salarios son bastante buenos La calidad de vida aquí en California Pues es de las, digamos, de las mejores de Estados Unidos El clima donde estoy ahora mismo también es muy bueno Porque está en el sur de California De California pegado a México Hay cuatro días de invierno, se puede decir Y la verdad que es muy agradable el sitio ¿Y las desventajas de México y de California? México, sobre todo, la inseguridad Yo en los cuatro años y medio no he tenido ningún O sea, ningún percance Ni he visto nada así Pero bueno, ves las noticias Y la verdad que es un poco alarmante Y uno de los motivos por qué decidí moverme también Pues era porque, bueno, ya tengo familia Y quería estar un poco más tranquilo en ese sentido He viajado mucho por México Y la verdad que no he tenido ningún problema Pero es un país complicado Y en Estados Unidos El tema de la comida también No sé, aquí no hay esos productos que tenemos Y si los hay son muy caros No se ve tanta verdura No se ve, bueno, pues muchas de las cosas Que nosotros comemos en el día a día Que ahora me parecen manjares Antes no les daba el valor igual Y no sé, ahora comería una menestra súper a gusto La verdad ¿Qué diferencia entre España y México en la economía y como Estados Unidos? ¿Qué diferencia entre Estados Unidos y España en economía? Pues, mira, México es un país muy rico Pero la riqueza está más repartida Los que tienen dinero tienen muchísimo dinero Pero la mayoría de personas no tienen dinero Ves gente viviendo en cabañitas de madera Ves gente que no tiene ni para comer Pidiendo en la calle bastante Hay mucha pobreza en México Básicamente por eso Porque aún siendo un país rico No está bien repartido Y así como en España ves más o menos clase media-baja Todo el mundo, ¿no? Llegamos media-baja Lo digo, puede ser media Todos tenemos un nivel adquisitivo bastante bueno Podemos tener coche, casa, etcétera Pues ahí ya es más diferenciado Y aquí se basa mucho en la economía Estados Unidos basa mucho en la economía En el dinero Y sí que tienen Tienen mucho poder adquisitivo Pero también se meten en muchas hipotecas O sea, crean un círculo de créditos Adquisición de bienes, etcétera Que la verdad que no tenemos esa visión en España Entonces también hay un historial crediticio Por ejemplo, aquí en Estados Unidos Que vas generando con el tiempo Según tu utilización de tarjetas y demás Y en España pues no está tan enfocado a eso Pues la verdad que me gusta mucho cocinar Entonces cocino mucho en casa Intento buscar productos de allá Y intentar cocinar mucho Similar a lo que cocinaba en Tafaya Al principio me gustó mucho en México Luego de repente sentí un poco de rechazo Porque no, o sea, no rechazo Pero de repente que me empezaron Los olores, las comidas Y luego otra vez Una vez que entras en la dinámica Se come mucho en la calle Por ejemplo, en México Ves a gente de corbata y traje Que sale de la oficina Y está comiendo de pie en la calle Y unos tacos y así Y al final te haces La verdad que la gastronomía Es bien variada en México Bueno, igual variada no lo diría yo Porque no tiene mucha variedad Pero sí que con lo que tienen Hacen muchos platos ricos Y en Estados Unidos Es todo a lo grande No existe una hamburguesita pequeña Si no son todo O sea, son porciones que entiendes luego Porque la gente es tan así como está ¿Qué tradiciones o costumbres O cosas típicas Tiene México o Estados Unidos Que nosotros no conozcamos? Que no sean muy conocidas? Mira, en México hay muchas tradiciones Prehispánicas Que se han ido perdiendo Y ahora están un poco recuperando También Y tradiciones que se han ido manteniendo También Por ejemplo Pues las religiosas Como la Virgen de Guadalupe Y demás Te sorprendería Lo que la gente El sentimiento que tiene Hacia Hacia San Judas Mateo A la Virgen de Guadalupe Y así Luego hay otras tradiciones Pues como idiomas Que tiene México De los países con más idiomas En el mundo Muchos están desapareciendo O sea, realmente hay una cultura De fondo bastante Bastante grande Las pirámides O sea, tienen Tienen culturalmente Es muy rico México Y Estados Unidos Pues es un país bastante nuevo En ese sentido Lo que he visto Por ejemplo Que les gusta mucho Todo el mundo tiene aquí Autocaravanas En ese sentido Pero no veo Una cultura arraigada Así Ni de años Como puede haber en México ¿Qué echas de menos De aquí? La familia El pueblo El modo de vida ¿Qué es lo que más Dices? Buah, que a gusto Haría ahora esto Y por estar en Estados Unidos No lo puedes hacer Pero si estarías aquí En Tafo ya lo harías Bajarme a echar una cerveza Con los amigos Sobre todo Y pues bueno Pues ir a visitar A la familia Al final A distancia Durante otros tiempos Está huyendo más A Tafaya Ahora con la pandemia Pues Está un poco más complicado La verdad Y ya Como un año que no voy Pero sobre todo Eso A pesar de que hablo mucho Con ellos Incluso más que antes ¿No? Por Por WhatsApp Y llamadas Y demás Pero No es lo mismo Al final Dar un abrazo No tiene que ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto en México Como en Estados Unidos Has hecho amistades españolas O te relacionas también Aparte de Como tienes ya familia ¿Te relacionas con gente Del país O de otros países? En México Principalmente Mis amistades Eran españolas Y mexicanas Tenía yo un grupo De amigos Bueno Yo como fui Con la empresa Ya de España Pues tenía Bastantes Compañeros De trabajo Españoles Entonces Bueno Hicimos ahí Un grupito Bastante majo Luego En la Euskalechea También Estaba yendo mucho Jugábamos a pala Un día o dos A la semana Hacíamos Bueno Hacía calderetes Comidas Entonces Hicimos Bueno He hecho la corrica Por ejemplo En México Organizamos Y hemos estado Haciendo bastantes Cosas así Sí Sí La verdad Que en México Pues tuvo una Migración Bastante grande Sobre todo Mira Gente del Batán Hay muchas familias Del Batán Que emigran en su día Y la verdad Que aún Queda ahí Bastante arraigo De la cultura vasca Y bueno Y uno Pues Siempre Le tiran Los oí yo Y aquí Pues por ejemplo Ayer Estuve surfeando Con dos chicos De Ripuzkoa Y vamos a ver El partido Del Athletic Real El sábado Hacer una barbacoa Y Pues sí Al final Creo que por Por cercanía Siempre te relacionas Más Con gente del norte Y así Tú has vivido La pandemia En dos países diferentes No sé si durante la pandemia Has estado aquí En Tafaya ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la has visto? ¿Qué diferencias hay entre México Estados Unidos? Lo que sabes Que te cuentan de aquí De Tafaya Pues Mira Cuando empezó Estaba en Hawái Que fui justo Con el trabajo Una semana Y me quedé unos días de vacaciones No sabía si iba a poder volver A México No Estuve un poco nervioso Pero bueno Volví sin problema Y allí sí que estuve Recrutado en casa Bastante tiempo Agarré el COVID Y no sé ni cómo Después de eso Ya estuve bastante Bastante libre La verdad que Tranquilo Las diferencias Básicamente En México Qué decirte Es que es un país tan grande Y tan diferente Pero en ninguno De los sitios He visto La Digamos Falta de libertad Que ha habido en España En España Se ha bloqueado Bastante Se ha dejado Más bien Se ha obligado A estar en casa Sí, se ha obligado En otros países Era recomendado Se ha obligado En otros países Era recomendado Aquí estoy viendo Que en Estados Unidos La vacuna La están poniendo Déjame hablar A toda leche Por decirlo así En México Va a ser más complicado Porque hay tantos Millones de personas No es un país Que tenga Mucho poder En ese sentido Y va más lento Pero pues lo que he visto En México Que la gente pobre Seguía haciendo vida normal Y la gente Con más recursos Se quedaba en casa Al final Tú no puedes obligar A alguien Que está trabajando El día a día Para llevarse Un plato De comida A la boca Que se quede en casa Entonces eso es lo que La gran diferencia Es esa Que en México La gente Seguía haciendo Su vida normal Sobre todo El que no podía Estar en casa Y el que estaba Estaba Pues hay ciertas Restricciones Sobre todo Con los restaurantes Y así Pero bueno Yo veo que la gente Como no hay una vida social Tan grande Como en España La gente hace Bastante vida normal O sea yo por ejemplo Voy al trabajo Vuelvo Estoy Digamos por el barrio Igual con la niña En el parque Y demás Y pues a la playa El fin de semana La gente manteniendo Su distancia Con mascarilla Casi todo el mundo Pero no hay Esas restricciones Que hay en España Para nada ¿Tienes pensado Ver la Atafaya? ¿Qué planes de futuro Te planteas? Pues Sí Tengo planeado Algún día Está claro Pero cuando No sé No sé De momento Estoy descubriendo Este país Acabo de aterrizar Como quien dice Entonces Todavía me queda Por aquí Un tiempo Y sí En un futuro Claro Sí O te gustaría Conocer algún otro país Aparte de ir de vacaciones Porque yo sé Que has viajado bastante Y te ha tocado De ocio Estar en más diferentes países ¿No? Sí Pues Latinoamérica La verdad Que bueno Chile Brasil He estado varias veces De trabajo También Como tres Están Nicaragua Cuba Costa Rica Canadá Estuve también Bueno Sí que he viajado Por América No conozco Asia Podría ser otro punto De A posteriori Pero no Yo creo que Yo creo que Será la vuelta Y ahora Te voy a pedir Una Una anécdota curiosa De México Y otro de Estados Unidos Que digas Esto me ha chocado Un mogollón O algo que te haya ocurrido Vale Pues mira Aquí me choca Que hay un montón de gente Viviendo en coches Sí Pues Dentro de ser un país Muy rico Y con muchos recursos El que se queda sin trabajo No hay una De ayudas sociales Como tal Y eso que en California Hay bastantes Si comparas con el resto De Estados Unidos Y eso me chocó ¿No? El ver tanta gente así Homeless Pues la verdad Que Que choca En un país como este ¿Y de México? No, pues Estaba bastante Es la verdad Bueno, cuéntanos Las que más te gusten ¿Buenas o malas? Da igual No, pues O sea, por ejemplo Con el tema Del cártel De los narcos Y eso es Bueno Es delicado Y según Por qué sitios Cuando viajas Pues tienes que tener cuidado Y bueno ¿Te ha tocado ver algo? Nada feo Pero ves que están ahí Y que bueno Da respeto ¿No? Que están Bueno Ellos Sí, no En verdad Ellos están haciendo Sus negocios Lo que menos quieren es Pero no Así nada Nada feo Pero sí Sabes muchas cosas Y En fin Sí, sí Y bonito Pues Pues te puedo decir Que la gente Que es increíble Amistosamente Son súper acogedores Te dan todo lo que tienen Y yo creo que es Lo de lo que más me ha gustado En México Bueno, Arga Ya te despido Que ya hemos cumplido aquí Un ratico bueno Y hemos charlado a gusto Así que Muchas gracias Por atendernos O te gustaría ya por último Ya mandar un saludo A alguien Que sepas que te vaya a ver O algo O algún mensaje Pues Claro Saludo a todos los colegas A la familia Y Nada De Sarcada Andi Bat De Nori Y bueno Y nada Y gracias a ti Por contactarme Y Y haber pasado este ratillo Oye Miles que larga Muchas gracias Venga Agú Y con vosotros Nos despedimos Un día más De este programa De Vecinos Olay Nos vemos la semana que viene En una nueva edición De Vecinos Olay De Vecinos Olay De Vecinos Olay De Vecinos Olay De Vecinos Olay